Ya no duele, porque al fin ya te encontré Hoy te miro y siento mil cosas a la vez Mira si busqué, mira si busqué Tengo tanto que aprender Todo lo que tengo es tu mirada De mis recuerdos salen brisas a abordar Las locuras que tú me quieras regalar Mira si busqué, mira si busqué Tengo tanto para dar Reconozco puertas que yo sé Que se abren solamente alguna vez Así de poco Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Tu mirada en el firmamento Estás temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Como tú sabes que hoy me he dado cuenta Ahora puede parecer atrevimiento Pero es puro sentimiento Dime por favor tu nombre Yo te llevo Por las calles a correr Vamos lejos Vamos lejos Más allá de lo que creí Y si pregunto bien, si pregunto mal Tengo tanto que ofrecer Abro puertas que alguien me cerró Y no busco más sentido a mi dolor Más allá de lo que me cerro Mira no me vuelvas loco Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Tu mirada en el firmamento va temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Y ninguna me enamora Como tú sabes Si me he dado cuenta ahora Puede parecer atrevimiento Pero es puro sentimiento Dime por favor tu nombre No me vuelvas loco Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Tu mirada en el firmamento va temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Y al final cuando te encuentro Estaba sola No me vuelvas loco V Gracias por ver el video. El mundo rin rin despertó, ahora que truena un silencio feroz, ahora nos entra la tos. Ahora callamos el tiempo, podemos mirarnos detrás del rencor. Ahora te enseño de dónde vengo y las piezas rotas del motor. Ahora que encuentro mi puerto, ahora me encuentro tu duda feroz. Ahora te enseño de dónde vengo y de qué tengo hecho el corazón. Vengo del aire que te secaba a ti la piel, mi amor. Yo soy la calle donde te lo encontraste a él. No me compares, va que a la tierra en un pincel por ti. Y perdóname, que yo no me parezco a él, ni a él, ni a nadie. Ahora que saltan los gatos buscando las obras, maullas la triste canción. Ahora que tú te has quedado sin palabras, comparas, comparas con tanta pasión. Ahora podemos mirarnos sin miedo al reflejo en el retrovisor. Ahora te enseño de dónde vengo y las heridas que me dejó el amor. Ahora no quiero espadientos tan solo, una charla tranquila entre nos. Si quieres te cuento por qué te quiero y si quieres cuento por qué no. Vengo del aire que te secaba a ti la piel, mi amor. Soy de la calle donde te lo encontraste a él. No me compares, va que a la tierra en un pincel por ti. Perdoname, que yo no me parezco a él, ni a él, ni a nadie. Que alguien me seque de tu piel, mi amor, que no seas clave. Y que te borren de mi cien, que no me hables. Que alguien me seque de tu piel, mi amor, que no seas clave. Que alguien me seque de tu piel, mi amor, que no seas clave. Que alguien me parezco a ti la piel, mi amor, que no seas clave. Que alguien me parezco a ti la piel, mi amor, que no seas clave. Que alguien me parezco a ti la piel, mi amor, que no seas clave. Ay, no hay tu mi suerte. Ay, no hay tu mi suerte. Mezcla de pasión, ingenuidad, difícil controlar. Tú siempre tan fantástica, yo sé que tengo mucho que aprender, pero tú también. Yo sigo pretendiendo desnudar a media luz tu intimidad y vestir mi piel. ¿Sabes aprovecharte de la luz que desprendo al mirarte? Mi habitación en silencio está, templado el aire y yo, que pienso en soledad. Locamente enamorado, locamente enamorado. No sé qué es lo que me pasa, pero solo puedo pensar en ti. Locamente enamorado, locamente enamorado. Sí. Todo irá bien, ya verás, me digo porque quiero estar convencido. Son tan fuertes tus miradas, elegantes y estudiadas. Yo soy solo un adolescente, pero entraré en tu mente, pisando fuerte, pisando fuerte. Compartiendo las miradas, con las luces apagadas, empiezo a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro. Pisando fuerte, pisando fuerte. Compartiendo las miradas, con las luces apagadas, empiezo a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro. Pisando fuerte, pisando fuerte. Es tan bonito esto de soñar, tan violenta la verdad, ya no puedo más. Pero ya me conoces y aunque todo se hunda, yo seguiré a mi piel, en pie. Son tan fuertes tus miradas, elegantes y estudiadas. Yo soy solo un adolescente, pero entraré en tu mente, pisando fuerte, pisando fuerte. Compartiendo las miradas, con las luces apagadas, empiezo a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro. Yo soy solo un adolescente, pero entraré en tu mente, pisando fuerte. Yo soy solo un adolescente, pero entraré en tu mente, pisando fuerte, pisando fuerte. Yo soy solo un adolescente, pisando fuerte. Y me invitas parte corazón, partido. Parte corazón. Ya lo ves, que no hay dos sin tres, que la vida va y viene, que no se detiene, que se yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol. Ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino, sin ningún porqué. Ya lo sé, mi corazón que no ves, corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor, por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras desde enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Y solamente aquello que te sobra nunca fue compartir sino dar limón, amor Si no lo sabes tú, te lo digo yo Después de la tormenta siempre llega la calma Pero sé que después de ti, después de ti no hay nada ¿Por qué me curaste cuando estaba herido? Y hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a entregar sus emociones? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará el corazón partido? ¿Quién me va a curar el tono por partido? ¿Quién me va a curar el tono por partido? ¿Quién me va a curar el tono por partido? Mira si busqué, mira si busqué, tengo tanto que aprender Todo lo que tengo es tu mirada De mis recuerdos salen brisas a abordar Las locuras que tú me quieras regalar Mira si busqué, mira si busqué, tengo tanto para dar Reconozco puertas que yo sé Se abren solamente alguna vez, así de poco ¿Desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando? Tu mirada en el firmamento estás temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Como tú sabes que a ti me he dado cuenta ahora Puede parecer atrevimiento Pero es puro sentimiento Dime por favor tu nombre Yo te llevo por las calles a correr Vamos lejos, más allá de lo que crees Y si pregunto bien, si pregunto mal Tengo tanto que ofrecer Abro puertas que alguien me cerró Y no busco más sentido a mi dolor Mira no me vuelvas loco ¿Desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando? Tu mirada en el firmamento va temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Como tú sabes si me he dado cuenta ahora Puede parecer atrevimiento Pero es puro sentimiento Dime por favor tu nombre No me vuelvas loco ¿Desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando? Tu mirada en el firmamento va temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Y al final cuando te encuentro Estaba sola Y ninguna me enamora No me vuelvas loco No me vuelvas loco No me vuelvas loco Música 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 Ahora que saltan los gatos buscando las obras, maullas la triste canción. Ahora que tú te has quedado sin palabras, comparas, comparas con tanta pasión. Ahora podemos mirarnos sin miedo al reflejo en el retrovisor. Ahora te enseño de dónde vengo y las heridas que me dejó el amor. Ahora no quiero espadientos tan solo, una charla tranquila entre nos. Si quieres te cuento por qué te quiero, y si quieres cuento por qué no. Música Vengo del aire, que te he secado aquí la piel, mi amor. Soy de la calle, donde te lo encontraste a él. No me compare. Gracias. Baje a la tierra en un pincel por ti, imperdonado. Que yo no me parezco a él, ni a él, ni a nadie. Que alguien me seque de tu piel, mi amor. Que no seas clave. Y que te borren de mi piel, que no me hables. Que alguien me seque de tu piel, mi amor. Que no seas clave. Yo soy tu alma, tú eres mi aire. Música Música Que nadie me seque de tu piel, que no seque de tu piel. Que alguien me seque de tu piel, mi amor. Que alguien me seque de tu piel, si es que puede. Que nos desclame, que no entiende, que nos separe, que no entiende, yo soy tu barrio y mi suerte. Que nos separe, que no entiende, que nos separe, que no entiende, yo soy tu barrio y mi suerte. Ya ves mi edad es tan difícil de llevar Mezcla de pasión e ingenuidad Difícil controlar Tú siempre tan fantástica Y yo sé que tengo mucho que aprender Pero tú también Yo sigo pretendiendo desnudar A media luz tu intimidad Y vestir mi piel Sabes aprovecharte de la luz que desprendo al mirarte Mi habitación en silencio está templado el aire y yo que pienso en soledad Locamente enamorado, locamente enamorado No sé qué es lo que me pasa pero solo puedo pensar en ti Locamente enamorado, locamente enamorado, sí Todo irá bien, todo irá bien, ya verás Empiezo a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro Pisando fuerte, pisando fuerte Compartiendo las miradas Con las luces apagadas Con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro Pisando fuerte, pisando fuerte Es tan bonito esto de soñar Tan violenta la verdad Ya no puedo más Pero ya me conoces Pero ya me conoces Y aunque todo se hunda Yo seguiré a mi piel En pie Son tan fuertes tus miradas Elegantes y estudiadas Yo soy solo un adolescente Pero entraré en tu mente Pisando fuerte, pisando fuerte Compartiendo las miradas Con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro Pisando fuerte, pisando fuerte Son tan fuertes tus miradas Elegantes y estudiadas Yo soy solo un adolescente Pero entraré en tu mente Pisando fuerte, pisando fuerte Yo soy solo un adolescente Pero entraré en tu mente Pisando fuerte, pisando fuerte Ya lo ves que no hay dos sin tres Que la vida va y viene Y que no se detiene Y que se yo Pero miénteme aunque sea Dime que algo queda entre nosotros dos Que en tu habitación Nunca sale el sol Ni existe el tiempo Ni el dolor Llévame Si quieres la perder A ningún destino Sin ningún porqué Ya lo sé Ya lo sé Mi corazón que no ve Es corazón que no siente O corazón que te miente Amor Pero sabes que Lo más profundo de mi alma Sigue aquel dolor Por creer en ti Que fue de la ilusión Y de lo bello Que es vivir Para que me curaste Cuando estaba herido Si hoy me dejas de nuevo El corazón partido ¿Quién me va a entregar Sus emociones? ¿Quién me va a pedir Que nunca la abandone? ¿Quién me tapará Esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar El corazón partido ¿Quién me llenará De primavera El destenero? ¿Y bajará la luna Para que juguemos? Dime si tú te vas Dime cariño mío ¿Quién me va a curar El corazón partido? 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 ¿Quién me va a curar Y solamente Aquello que te sobra Nunca fue compartir Sino dar limón, amor Si no lo sabes tú Te lo digo yo Después de la tormenta Siempre llega la calma Pero sé que después de ti Después de ti No hay nada ¿A qué me curaste Cuando estaba herido? Si hoy me dejas De nuevo El corazón partido ¿Quién me va a entregar Sus emociones? ¿Quién me va a pedir Que nunca la abandone? ¿Quién me tapará Esta noche Si hace frío? ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¿Quién me va a curar ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¿Quién me va a curar La luna para que juguemos? Dime si tú te vas Dime cariño Mío ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¿Quién me va a curar ¿Quién me va a entregar Sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone, que me tapara esta noche si hace frío, que me va a curar el corazón para el río, que llenará de privaderas este enero y bajará la luna para que juguemos y ver si tú te vas, dime cariño mío, que me va a curar el corazón para el río, que me va a entregar sus emociones, que me va a pedir que me tapara, que me va a curar el corazón para el río, que llenará de privaderas este enero y bajará la luna para que juguemos y ver si tú te vas, dime cariño mío, que me va a curar el corazón para el río, que me va a entregar sus emociones, que me va a pedir que nunca la abandone, que me tapara esta noche si hace frío, que me va a curar el corazón para el río, que me va a dar la luna para el río, que me va a curar el corazón para el río, que me va a curar el corazón para el río, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya no duele, porque al fin ya te encontré. Hoy te miro y siento mil cosas a la vez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.